KittenDisley.exe, despierta. Vamos a llegar tarde. Caray, ¿por qué nos despertaste a las 12 de medianoche? ¿Por qué tenemos que llegar al aeropuerto antes de que despeguen nuestros aviones? Hermano, el avión no despegará hasta las 7. ¿A dónde vamos de todos modos? Vamos a Alcalá y Resort. ¡Hurra! Nos encanta ese lugar. Espera, ¿por qué venimos? ¿No nos castigaron? Bueno, me sentí mal cuando los castigué tan duro. Lo siento por eso. Pero solo para que sepan, criticar las opiniones no está bien. Vamos abajo. Vale, ¿están todos listos para partir? Sí. Sí, genial, vamos. Madre, tenemos hambre. Queremos comer un poco de zumbos. No, no vamos a entrar. Comeremos cuando lleguemos al aeropuerto. Pero nos moriremos de hambre si no comemos algo pronto. No, no te vas a morir de hambre. Ahora, por favor, calla hasta que lleguemos. Muy bien. ¿Cuándo llegaron al aeropuerto? Vale, voy a prepararnos algo para desayunar. ¿Qué les gustaría comer? Quiero dos panecillos de queso crema. Quiero unos donuts de chocolate y fresa. Mi gosto aria y un burrito de desayuno. Quiero unas tartas de cereza. Aquí igual. Quiero gofres tostados. Aquí igual. Audrey y yo queremos salchichas. Nos gustaría un panecillo de chocolate, un panecillo de arándanos y algunos amuletos de la suerte. Está bien, te traeré la comida. Veinte minutos más tarde. Está bien. He vuelto. Aquí está la comida. Quitendisney.exe No había magdalenas de chocolate ni de arándanos, así que te compré dos magdalenas simples. Y no había amuletos de la suerte, así que te he traído una ensalada de frutas. Pero no queremos esta comida. Queremos lo que pedimos. Bueno, estaban fuera. Lo siento, pero vas a comer lo que tengas. ¿Sabes qué? Quitendisney.exe ¿Cómo te atreves a tirar tu comida a la basura? Ahora he desperdiciado dinero para comprarte comida. Eso es. Acabas de recibir tu primer golpe. Y una vez que consigas 10 golpes, serás castigado. El vuelo 374 con destino a Mongolia exterior está listo para abordar. Nos llamaron. Caminemos. Hola a todos. Habla su piloto. Hoy nos vamos a las afueras de Mongolia. Tus libros de seguridad están debajo de tus asientos. Ahora despegaremos. Por lo general, poníamos una película. Pero como los alborotadores siempre se enojan cuando se proyecta una determinada película, no reproduciremos ninguna. Así que le dimos muchos dibujos animados a todos ustedes para que los vieran. Espero que lo disfrutes. Creo que deberíamos ver Mickey en The Roadster Racers. Claro, veamos eso. Oye, ¿podemos solicitar un espectáculo? Claro, ¿qué quieres ver? Queremos ver al Fablox. No, no estamos viendo al Fablox. Aunque me gusta ese programa, es demasiado inapropiado para Gerita y Audrey. Vamos a ver Mickey en The Roadster Racers porque ese programa es apropiado. Pero queremos ver al Fablox. He dicho que no. No vamos a ver ese programa. Ahora, por favor, cállate. No, queramos ver al Fablox. Eso es, cambiaremos de canal. ¿Cómo te atreves a cambiar el canal? ¿Cómo te atreves a cambiar el canal? ¿Cómo te atreves a cambiar el canal? Eso es, acaba de recibir tu segundo golpe. Ocho más de estar con los pies en la tierra. Ahora volveré a cambiar el canal. Tres horas después. Hola, madre. ¿Podemos usar el baño? Claro, pero por favor vuelve en cinco minutos. Gracias. Hey, ¿de dónde sacaste ese pastel? Lo robamos de primera clase. Quitendisley.exe ¿Cómo te atreves a robar tarta de primera clase? Sabes que cuesta mucho dinero. Eso es todo. Acabas de recibir tu tercer golpe. Siete más, y estás con los pies en la tierra. Pon ese pastel ahora mismo y vuelve a sentarte. Sí, estamos aquí. Estamos muy emocionados. Estoy de acuerdo. También estoy emocionada. Puedes ir a divertirte un poco. Pero por favor, pórtate bien, porque ya tienes tres huelgas. Podemos ir al parque acuático, por favor. Vale, tú y todos los demás podéis ir al parque acuático mientras yo desempaco nuestras cosas. Y de nuevo, por favor compórtate. Gracias. Bien, ahora vamos a las diapositivas. Muy divertido. Lo sabemos. Saldremos de mi tubo. Tío, fue muy divertido. Quitendisley.exe, ¿saliste de tu tubo? Sí, lo hicimos porque era mucho más divertido. Quitendisley.exe, ¿cómo te atreves a salir de tu tubo? Sabes que eso va a contar las reglas. Eso es. Acabas de recibir tu cuarto golpe. Solo seis más y estás castigado. Ahora vayamos a la piscina de olas antes de que alguien nos atrape. Atención, hoy van a poner una película en la piscina de olas. La película será Pepe Pig. ¿De verdad? ¿Por qué tenemos que ver esa película? Esa película no es buena. Debemos detenerlo. Pero, ¿cómo? Lo sabemos. Haremos un anuncio falso diciéndole a la gente que la película no se proyectará. Vamos. Hola a todos, hoy no veremos Pepe Pig. En su lugar, veremos el día del castigo final del ASA, creado por SuperPaperCummingTotousandYardour StickerStarColorsPlace OridamiKing99. Lo decimos en serio. Kitendisley.exe, ¿cómo te atreves a usar ese micrófono y decirle a todo el mundo que vamos a ver un mal vídeo de GoAnimate? Sabes que el día del castigo final del ASA es un abuso infantil y perturbador. A pesar de que mucha gente odia al ASA, están de acuerdo en que el vídeo era malo. Y si no querías ver Pepe Pig, podrías haber ido a otro sitio. Eso es todo, acabas de recibir tu quinto golpe. Cinco más y estás con los pies en la tierra. Ahora vámonos antes de que alguien nos atrape. Tío, se siente tan bien afuera hoy. Vamos a las diapositivas. Esto es mucho más divertido que la otra diapositiva. Eso no tenía sentido, pero no tiene por qué, no. El Dragon Spike está bloqueando el camino. Eso es. Vamos a darle una paliza a este idiota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!